Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y Aaron contesta a los que decían que era Islamfobo. Pese a que Aaron no quería hablar del tema, finalmente decidió aclarar la situación. Para parar los rumores que lo acusan de racista e Islamfobo. Siguen diciendo que insulté a una religión, pero no lo hice. No había ninguna intención o propósito de insultar a una religión que respeto. Respeto todas las creencias y todas las religiones. Sé lo que está pasando en Instagram, puedo verlo, él dijo. Después mencionó que no se iba a disculpar, ya que su intención no era hablar mal de ninguna creencia. De hecho, confesó que compartió la canción de Frank Ossian porque le agrada y representa muchas cosas para él. Pero lamentablemente, usuarios lo acusaron y asumieron que su propósito era ofender el Islam. Pero no había ningún propósito o intención de insultar una religión. Vale chicos, es una canción. Vale. No me estoy disculpando. Tengo 30 años. Puedo expresar mi verdad. Por favor, una palabra es una palabra. No asuman. Crean mis palabras, agregó Aaron en su directo de Weavers. El líder pidió a sus fans que creyeran en sus palabras y dejaran de hablar del tema, ya que le ha afectado todo lo que se ha mencionado en Internet. Escuché que hay problemas y que habría ruidos alrededor. Algunas personas no paran de hablarme de eso. Créanme, por favor, yo no quería platicar de eso. Pero algunas personas me obligaron a hablar de eso ahora mismo. No puedo soportarlo porque lo he estado aguantando. No puedo soportarlo. Tengo que decirlo. Si soy yo, crean en mis propias palabras. Tengan corazón, por favor, dijo el idol. No puedo insultarlo. Pero, ¿qué yo no hice? No he caído. Yo he entendido lo que estás diciendo. Pero, no puedo... No puedo... No puedo hacerlo, chicos. No puedokguele. No puedo lo que te quiero. Yo estoy como eso. No puedo ser honesto. Me he bien. No hay problemas. Pero he entendido que hay problemas. ¿Y Jungkook coqueteó con una TikToker? Muchos han estado haciendo los challenges de el éxito de Seven de Jungkook, pero una influencer posteó un video donde imita la coreografía y escribió ¿Jungkook vas a demandarme? La estrella de K-pop le respondió con un entre comillas sí, por lo que sus fans se pusieron celosos inmediatamente, ya que normalmente no contesta los mensajes. De hecho, Hieda, quien también canta, no terminó la conversación y contestó ¡Ay, sálvame! con corazones y emojis pícaros. Por esto, las ARMY enfurecieron aún más, ya que no les pareció la manera en que la influencer le habló a Jungkook en TikTok. Además, criticaron su forma de bailar y aseguraron que no lo hace bien. Aunque creo que a Jungkook lo menos que le preocupa es su baile. ¿O tú qué opinas? Así bailo yo es un desastre. ¿Qué mal baila tiene dos pies y izquierdos? ¿Quién me grabó baila igual de mal que yo? A propósito, baila mal. Fueron algunos de los comentarios en las redes sociales. Pero hubo quienes tomaron con humor su dance cover y la elogiaron por hacerlo de una manera tan peculiar y graciosa. ¿Pero quién es Hieda? Tras este escándalo, los ARMYs se percataron de que el magne de BTS eliminó su comentario, pues probablemente se dio cuenta de todo el problema que causó en las redes sociales. Por su parte, el influencer se mostró feliz ante la respuesta del idol, ya que no es común verlo comentar en videos. Hieda, quien se hace llamar en redes, es una cantante, influencer y tiktoker surcoreana, poco famosa, que se dedica a hacer covers de canciones populares. No es un ídol, pero desde hace un tiempo se ha esforzado por obtener fama debido a su bella y melodiosa voz. Además, es muy graciosa, por lo que sube videos cómicos a sus redes sociales. El internauto sospecha que la publicación de V en Instagram del zapatero a partir de una foto filtrada confirmaría sus rumores de citas con Jennie de Blackpink. En una publicación en un foro en línea, un usuario afirma que un miembro de BTS aparentemente reconoció su rumoreado romance con la integrante de Blackpink. A través de una foto compartida en su historia de Instagram, la imagen publicada por V mostraba artículos de un área de zapatero idénticos a los que se ve en la foto filtrada de Jennie. También se señaló que V no había compartido imágenes de estos artículos en particular antes de su escándalo de citas. Esta observación provocó las especulaciones de que la revelación podría haber sido deliberada. Si bien una gran cantidad de internautas profesaron ignorancia sobre estas acusaciones, algunos dejaron comentarios de que, entre comillas, simplemente se ven demasiado bien juntos y que, entre comillas, las dos estrellas principales deberían simplemente salir. Algunos comentarios incluyen ¿Por qué estos acosadores hacen este tipo de cosas en línea? Ja, ja, ja. Aunque honestamente los dos se ven demasiado bien. También combinan bastante bien. ¿Cómo que V no puede ser protegido mientras que otro idol que recientemente se metió en un escándalo de citas con un influencer recibió mucho odio? Oh vaya, incluso si fuera un acto sin sentido, básicamente es él quien confirma todo. Me gusta esta foto de V y Jennie porque parecen una pareja que se sienten cómodos el uno con el otro. Por favor, no le presten más atención a esto. Simplemente ignoremos esto. Ya hay suficiente evidencia. Así que es casi como si quisieran que el público lo supiera. Entonces, ¿por qué el público es tan sensible al respecto y lo ignora? ¿Y por qué se enojan tanto cuando alguien habla sobre estos temas? Me sorprende más que haya gente que todavía piense que estas fotos filtradas no son reales, entre otros comentarios. ¿Pero tú qué opinas? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí. ¡Suscríbete al canal!